La polémica que se vive en el programa matutino hoy está a la orden del día, y en esta ocasión quienes protagonizaron un momento incómodo fueron Galilea Montijo y Andrea Escalona, por un problema de puntualidad. Lo anterior, debido a que Andy Escalona el miércoles por la noche realizó un reportaje por la celebración del 80 aniversario de banda El Recodo, la madre de todas las bandas, por lo que estuvo en el evento hasta altas horas de la madrugada y el desvelo provocó que llegara tarde al foro, causando cierta molestia entre sus compañeros, Galilea lo hizo notar en plena emisión. Durante la sección de la novela de hoy captaron el momento en que Andrea recién llegaba de Mazatlán directo a la locación del programa en una motocicleta. Al respecto, Escalona comentó, padrísimo, Chano, terminamos como a las 12 o 1 de estar en el concierto. A las 4 de la mañana me levanté para ir al aeropuerto. Sin embargo, a sus compañeros conductores aparentemente esto no les cayó mucho en gracia. Por ello, en la sección Desayunando y Chismeando, Galilea arremetió contra la falta de profesionalismo de Escalona, quien entró al set de grabación a medio maquillar y peinar. Gali no aguantó más y expresó lo incómoda que se sentía sobre el maquillaje a medias de Andrea. Te veo con una cara tan triste Milla como si te hubiera pasado algo. Andrea admitió que se había desvelado y declaró que incluso no fue al after party para poder dormir un poco, pero Galilea enseguida emitió otro comentario. No te preocupes Milla no pasa nada, todos nos paramos a las 4 de la mañana, primero la chamba, y a darle. Todo indica que los conductores del matutino Galilea y Paul Stanley estaban molestos por lo que pudo haber sido un trato preferencial hacia Escalona por ser hija de la productora del programa, Magda Rodríguez. Con información de Radio Fórmula, Instagram y YouTube, fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!